Luego, la vasectomía no me la hago, huevón, porque yo en realidad sí quiero tener hijos. Yo en serio quiero tener hijos y no me parece una buena forma como de, uy, perro, no sé. Uno puede tener hijos aún así haciéndose la vasectomía porque es que le guardan el semen en un tarro yo no sé qué dónde. Pero no, a mí no me interesa eso, huevón. La gente le tiene mucho miedo a tener hijos, pero tarde o temprano van a tener. Ese en realidad es como que es el verdadero fin de la vida, huevón. Tú naces, tienes que traer más vida al mundo, huevón, así lo veo yo. Hay gente que quizás ahorita no quiera, pero, parce, yo amo, de buenas, yo amo a los niños. A mí me encantaría ir con mi hijo, huevón, a un centro comercial, huevón. A mí me encantaría ir todos los días a llevar a mi hijo al colegio, huevón. Llevar a mi hijo a jugar fútbol. Qué chimba sería eso, huevón. Qué chimba ver a mi hijo llegar ahí, huevón. Esa es la persona más real que usted va a tener en su vida. Eso no son amigos ni nada, su hijo va a ser la persona más real. Usted sabe cómo usted quiere a su mamá, huevón, cómo quiere a su papá. Ese amor, si usted le tiene a su mamá, le van a tener a usted algún día. Yo no hablo de papá, hablo de mamá porque no tuve papá, pero conozco mucha gente, huevón, que el papá lo ama, huevón. De por sí la hija casi siempre quiere más al papá, huevón, cuando el papá siempre está ahí. Qué chimba ver a mi hijo llegar a la casa y decir, pa, lo hice, la detoné y yo fue puta. Nos fuimos de barra con orrea, vámonos. Perro, qué chimba, que mi hijo llegue con toda la confianza. Uy, padre, la saqué del estudin. Dios mío, cómo así, hijo, contame. No, 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 se puso en for y chao, la dejé golpe de rey pa, pintura de catálogo. Después de ser güey puta, hueviza, va a salir en Capture Network como la vieja Maduipa. No, 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 mucho, no me digan que no les gustaría eso, bro. Marica, yo nunca tuve un trato así, huevón, entonces yo quiero que mi hijo tenga un trato así, bro. Una cosa, huevón, es darle un trato chimba a mi hijo, mi hijo va a tener todo, huevón. Pero yo no quiero que mi hijo darle las cosas así como así. Mi hijo va a tener su platica. Cinco mil para el refrigerio, tiki, para que invite las chimbitas. Pero que mi hijo llegue y me pide un carro o algo así. Perro, trabaje, trabaje mi broqui, que aquí todos hemos trabajado, huevón. Cinco mil para el refrigerio. Con cinco mil ya no alcanza. Voy, huevón. Ya uno no alcanza con cinco mil para el refrigerio. Uy, marica, a mí, a mí se los juro, a mí no me daban nada. A mí me dan 500 pesos para las fotocopias. O sea, a mi hijo, a mí me gustaría darle todo a la raya. No me gustaría, huevón, que mi hijo tuviera más de lo que debe porque es bueno que el hijo de uno o que sepa y esté consciente de que tiene que ganarse las cosas. Es que yo soy el que tengo mi plata, no mi hijo, huevón. Eso lo tiene que saber mi hijo. Si yo a mi hijo le doy confianza de que tengo mucho billete y que no va a quedar en la calle, va a ser como un raptor, raptor el que vive en mi casa, que se queda todo el hijo de puta día jugando valoran y no sale ni por el puta. Si al final de mes paga la riendo y uno dice, ay, gonorre, ese marica, ¿cómo hace? ¿Para qué hace todo el día jugando valoran? Ni se baña esa gonorra. Al otro día se va a un centro comercial y llega con bolsas llenas de ropa. Vean, esos días yo le dije a mi abuela y se le escribí porque pasó algo con mi mamá. Mi mamá estaba muy triste porque mi abuela la estaba quisquiumillando y eso. Bueno, yo me acuerdo de algo, huevón. Yo me acuerdo que yo siempre, siempre, marica, quería manejar el carro de mi abuela. Porque una vez que lo manejé, parce, sentí el poder, sentí el ki. Llegaba al colegio en carro, huevón. Era como que, uy, perro, soy el mejor, huevón. Yo siempre quería manejar el carro de mi abuela. Y como ella nunca me lo prestaba, a mí se me metió algo en la cabeza. Yo quiero tener mi carro. Y solo fue porque ella no me lo prestaba. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Trabajar, luchármela y guerriármela para ganar ese carro. Y ella me hubiera prestado el carro a mí todos los días. Yo no hubiera trabajado para conseguir un carro. Yo no hubiera trabajado por conseguir mis cosas. Entonces, ahí yo entendí, huevón, que eso mismo tiene que tener inculcado mi hijo. Por más que yo tenga cosas, huevón, sí, uno se las presta, pero son mis cosas. Y eso no es ser egoísta, es que el marica aprenda a ganarse sus vueltas. Tienes que aprender, huevón. Entonces yo escribí, yo, Mita, gracias, gracias, gracias por ser como fuiste conmigo. Porque gracias a que fuiste una patana conmigo, ahorita yo tengo mis cosas, huevón. Literalmente, tengo mis vueltas. Ahora supongamos que sale niña. Ahí sí me da miedo. Ahí sí me da miedo, ahí sí me cago duro. Primero, porque si sale niña, parece, mi tía le puso el Yadel a mi prima a los 14 años. Cuando ella hizo eso, yo no me la creía. O sea, le está dando camino libre para que la detonen duro. Gente, el Yadel es como un método de planificación. Eso es una cosa que te ponen aquí, literalmente no puedes quedar embarazada ni por el puto. Y a ti te ponen eso, obviamente, es porque tú sabes que tu hija ya va a pensar la vida sexual. Y la mamá lo hace como si nada, como que, hey, vamos a ponerte el Yadel, tío. Yo no sería capaz. Mariqui, lo peor, huevón, es que a mí me ha tocado, bro. Yo cuando tenía como 17 años, había unas tipas que me... Había una tipita que todos los días me decía, es que, hey, vamos a estrenar que ya tengo Yadel. Y yo, hey, no, mario, que yo no rea las bandidas. Yo como que, hey, no, quítate eso, huevón. Imagínese uno ponerle eso a la hija de uno y que ella por dar visaje quiera estrenar esa mierda. No, no, no. Parse, yo soy muy celoso, yo no sería capaz. Parse, es que, huevón, uno como padre, la hija no es la hija de uno, no. Yo no sería capaz de ver un marica agarrándole la mano a mi hija. Uy, parse, por favor, no, huevón, que eso no suceda nunca, huevón. Yo quiero 10 niños. Huevón, yo sería muy celoso, huevón. El primer día que mi hija tenga novio, parse, yo voy a llorar tanto. Huevón, yo voy a llorar mucho, bro. Parse, no, no lo puedo estallar, no puedo estallarlo porque es que ella tiene su vida, huevón. Literalmente es la vida de ella, yo no puedo dañarle su vida. Porque como yo, huevón, también tuve mi vida cuando era chiquito, ella también tiene el derecho. Pero lo que sí puedo hacer es irme al baño, huevón, sentarme en la taza y llorar mucho rato. Sin que nadie me vea. Marica, yo, no, parse, yo por eso sí lloraría. Se los juro, estoy hablando en serio. Se los juro, huevón, que por eso lloraría duro, bro. Que mi hija tenga novio, no sé, bro, yo no sería capaz, se los juro. Yo no aguantaría que me dijera que ya la detonan. Uy, parse, no, no, imagínese que mi hija sea Sofía Garcés. Y yo meterme a TikTok que mi hija esté subiendo. Donde pongo el ojo me ponen el chimbo. Uy, no, perro, no, 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 no. Pase, yo me muero, yo me muero, yo me muero, yo me muero, bro. Yo no sería capaz, yo soy muy celoso. O sea, hay que ser muy mente abierta para entender eso, huevón. Y qué chimba que los papás de Sofía Garcés vean eso, una chimba. La respetan, la entienden Ella merece su respeto, obviamente Y todo lo que sea, pero yo como padre No permitiría que mi hija haga eso Parce no, weón, le diría Reflexiona Trabajan un de uno como cajera Hay muchas formas de ganar dinero Por favor, Daniela Imagínate que tu hijo salga bugueado Bueno, de eso sí no voy a hablar, cucho, porque ahí sí me meten la propia jornada Ni prefiero guardarme, reservarme Marica, mis comentarios Que tu hija se llame Isabela y la mamá sea Apellido Londoño Qué gente tan tonta, Connie, que le guste el caviar No, yo sé que si yo tengo un hijo Se va a llamar Austin Austin, baby, la mamá Sí, sí, eso seguro, weón Si yo tengo un hijo se va a llamar Austin Mi apellido es Villa, Austin Villa No me importa si no cuadra el apellido, no me importa una mierda Cuando se va a llamar Austin Me vale una cagada Yo quiero que mi hijo se llama Austin O le pongo Arcángel Ponerle Arcángel sería muy conocido, Arcángel Villa Arcángel Fernando Arcángel Fernando Gutiérrez No sé, yo creo que sí, en serio Estoy casi seguro que si yo tengo un hijo se va a llamar Austin No sé, yo creo que si yo tengo un hijo se va a llamar a la mañana